Bueno, oye, Toño, ¿esto es cierto? Antes de ir con Laura Ceballos para saludarla, ¿lo de Gustavo Madero es cierto o es un chiste? No, sí es cierto. Desafortunadamente tenemos políticos muy payasos que desafortunadamente, insisto, terminan en este tipo de puestos de poder simple y sencillamente por sus apellidos de alto pedorraje. Y es la imagen clara de un Gustavo Madero que tuvo, si quieres, un tío muy notable, el apóstol de la democracia, pero su familia ya en ese entonces ya tenía mucho dinero, mucho poder. Eran hacendados desde ya siglos, ¿no? Estos personajes y son tan, tan, vamos, tan, tan mediocres, tan limitados que llegan a ser este tipo de comentarios como el que le vas a poner ahorita a la gente a continuación. Que a mí, Vicente, me parece ofensivo, ¿eh? Fíjate que recientemente hemos tenido muchos cuestionamientos por parte del público consentidor que quieren que tú, ni tú ni yo ya digamos groserías, ¿no? Les parece que, pues, es muy soes a veces el vulgar, muy perdulario. A mí me parece mucho más grosero lo que va a escuchar el público a continuación. Es una verdadera, pero grosería, palabrota, el comparativo que hace este infame. No mames, don Gustavo, déjense de pendejadas. ¿Ángela Merkel? ¿Xochitl Gálvez? O sea, a ver, suéltalo, David. Alemania es un ejemplo, es un gran ejemplo. Ángela Merkel, ¿la conocen? Sí, chingona, ¿no? Si fuera de aquí sería Xochitl, pero es de allá y entonces es nuestra Ángela Merkel, Xochitl Gálvez. Porque busca la unidad. Ángel, ¿se acuerdan cuál era el lema de campaña y de gobierno de Ángela Merkel? Se los voy a decir en alemán. Se dice Daimit, que quiere decir el centro. Ese era el lema de campaña. Porque ella logró unir a la sede un... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Percibí algo, don David. Échelo para atrás, si me permite, el video. Fue tal la jaladota que se aventó Gustavo Madero. Que atrás Santiago Krill y Emilio Álvarez y Casas se cagan de risa. No sé si por la comparación que se sacó del... De la manga o porque han de decir, este güey anda bien marihuana o qué. No, no, no. Pero mire, a ver, suéltalo, David, para escuchar y ver. Pero ve allá atrás, está Álvarez y Casas y Santiago Krill a un lado, a su derecha. Es nuestra Ángela Merkel, Xochitl Gálvez. Porque busca la unidad. Ángel, ¿se acuerdan cuál era el lema de... No, 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 qué cosas, qué cosas. Bueno, ya llegó la abogada Laura Ceballos.